¿Qué es el empalme? ¿Qué es el empalme? ¿Qué es el empalme? ¿Qué es el empalme? En ese ejercicio de empalme muy seguramente será uno de los temas que estas administraciones tendrán que estar analizando para, vuelvo y repito, generar una planeación óptima a los procesos que se van a desarrollar en los próximos cuatro años. ¿Consejano, teme usted que estos recursos se recauden y se pierdan como se ha registrado en épocas anteriores? A ver, estaremos prestos y muy atentos a darle el debate técnico, socioeconómico y jurídico a ese proyecto de acuerdo si es que se presenta en los próximos días. Y obviamente con la responsabilidad que vamos a tener a partir del primero de enero del 2016, revisar que esas obras estén dentro de ese proyecto, pero que a su vez se ejecuten lo antes posible y se utilicen los recursos que realmente se van a canalizar en esas obras de interés para la ciudad. ¿Pero esto no sería un impacto socioeconómico para la ciudad muy grande, teniendo en cuenta que en ese momento la economía en el 2016 no es la mejor? Habría que entrar a analizar, vuelvo y repito, todas las circunstancias que se presenten con el estatuto, con el proyecto, porque vuelvo y repito, aquí no solamente es tomar una decisión por tomarla, aquí es que hacerle ese análisis, tanto técnico, jurídico, como socioeconómico, teniendo en cuenta las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Qué obras se podrían realizar con este tema de valor? Estamos atentos, hay una obra importante que requiere la ciudad, como es la circunvalar, pero también hay unas obras, hay unos viaductos de interés para la ciudad que requieren frente al tema de movilidad y eso es lo que pensaríamos nosotros que estaría en el ideario de la próxima administración para desarrollar. De lo contrario estaríamos prestos y sujetos a hacerle ese análisis, pero aquí hay claridad que hay unas obras que hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.